En Morena otra vez la simulación, tapados y corcholatas de Dazo y encuesta, desarrollo estabilizador de Díaz Ordaz y cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Es cierto, muchas cosas se han movido en el sistema político mexicano, pero en un gran giro de 360 grados quedaron exactamente como estaban hace 60 años. Y es que si bien ayer se aprobó la convocatoria de Morena, donde se determinó el método de encuesta para definir a quién será el abanderado de ese partido a la presidencia, y se dio además luz verde para que las corcholatas recorran todo el país en busca del voto interno, todos sabemos que esta es una descarada simulación para que Andrés Manuel López Obrador designe a su corcholata favorita. Tiene casi 5 años pretendiendo que todo el país ceda sus caprichos, y esta no habrá de ser excepción, ni en Morena habrá quien le tosa cuando se salga con la suya. El presidente Andrés Manuel es un tipo frío, calculador y manipulador, y no habrá de dejar a la suerte o a la voluntad popular la decisión en torno a quién podrá ser su sucesor o sucesora, Como lo hicieron en su momento Díaz Ordaz, López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, López Obrador ha tomado ya una decisión, lo demás será solo un circo de alcanzos nacionales, y eso hasta en Morena lo saben.